¿Cómo recordás la primera vez que lo viste a Leo? Mirá, la primera vez que lo enfrenté fue en cancha de Getafe, era su segundo partido, entró faltando 20 minutos y ya era algo increíble. En el debut había marcado, Ronaldinho siempre hablaba de que era algo de otro planeta y después, bueno, cuando lo empezabas a vivir, te das cuenta que es verdad, que iba a ser un futbolista que iba a marcar historia y que iba a ser muy difícil superar. A lo largo de, no sé, lleva creo 17, 18 años, al máximo nivel, dejó claro de que es el mejor de la historia. ¡Gracias!